Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí Tere Chacón desde la Ciudad de México, hoy domingo presentamos a las siete de la noche, como siempre lo hacemos, el semanario del Círculo de Oído, sean ustedes bienvenidos, hay mucho que platicar en esta emisión, pero antes de dar todos los avisos y todas las recomendaciones de esta semana, permíteme introducir el programa como siempre lo hacemos, hablándote de SBC, que es nuestro corporativo, y el lugar en donde cada uno de los locutores y los autores de nuestros productos estamos congregados, yo te invito a que nos visites, www.sbc, que es el Círculo de Oído, corporativo, punto online, no le vayas a poner punto com, porque no vas a llegar, entra, venos, ahí están las semblanzas, los productos, los talleres musicales que impartimos, las conferencias, los programos, los programas que actualmente te presentamos aquí en este canal, entonces no dejes de hacerlo, y claro, iniciamos los días martes con Noti Beat, Roberto Carlos Balmori y una servidora, y lo que hacemos es básicamente cada uno de nosotros recopilar tres noticias de la semana previa, la vemos, la estudiamos y te la presentamos asociada a una canción que nos parece adecuada para esa noticia en particular, por favor entra y escúchanos este canal martes ocho de la noche, miércoles ocho de la noche también, tenemos el escape de la banda Sergio García, Arturo Espinosa, mi socio, les presentan emisiones plenas de sentido del humor, de conocimientos, grandes comentarios, no se vayan a perder todas las emisiones pasadas ahorita, al final de esto les digo dónde encontrarlas, los días jueves tenemos Rocco 830, por supuesto Marco Antonio Brito, Miguel Ángel Brito y Carlos Moreno, nos presentan la verdad y nada más que la verdad del rock and roll en español, del rock and roll mexicano, no se lo pueden perder, día viernes, ocho de la noche, mismo canal, el círculo, todo lo que quieras saber de John, George, Paul y Ringo, te lo presentamos, su vida, sus obstáculos, sus historias, la música que presentaron y legado único que nos dejaron, esto los viernes a las ocho de la noche y domingo como es hoy, siete de la noche, el semanario del círculo oído.com, que es nuestro otro sitio web en donde tú vas a poder encontrar textos de diferentes géneros musicales, todos relacionados con la música, que diferentes autores, te presentamos a lo largo de la semana, hoy les voy a comentar qué fue lo que se publicó y bueno, esto no podría estar completo si no tuviéramos un canal de YouTube en donde todos los programas que te acabo de mencionar están recopilados desde el principio, desde junio del año pasado y podrás disfrutar cualquier cantidad de anécdotas, conocimientos, momentos únicos, no dejes de buscar nuestro canal entra a tu cuenta de YouTube y busca SBC o el círculo de blog corporativo y ahí puedes ver de estas cinco emisiones todo lo que se ha publicado y platicábamos hace unos programas, fue la pandemia la que nos obligó a transmitir de esta manera por streaming, por Facebook, también lo hemos hecho en algún momento por YouTube y bueno pues están ahí todos los programas y no queríamos perder contacto con ustedes, ahora un año después vemos que los números de la pandemia están descendiendo y tenemos algo que les vamos a presentar en muy poco tiempo en menos de lo que se imaginan porque ya llegó el momento de regresar a la radio tradicional y para presentarlo les comento que en unos minutos, bueno en 56 minutos exactamente no se vayan a salir porque en el sitio web llamado www.radiola.com.mx mis socios Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito se van a presentar en en el programa Divos y Divas del Cine Mexicano, exactamente 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 55 minutos a partir de este momento, les recuerdo el sitio web www.radiola.com.mx Estación de Radio por Internet, pronto les vamos a tener grandes noticias, algo que nos hace feliz porque finalmente se están dando las condiciones para poder regresar a como estábamos antes de la pandemia y la verdad es que somos muy, muy felices. Antes de empezar a hablarles de lo que fue publicado en esta semana en elcirculeolido.com, permítanme mandar saludos, Miguel Ángel Brito Flores, cuñado, buenas noches, gracias por estar aquí, hermosísima Flor BF, gracias por tu compañía, te mando besos. Marco Antonio Brito Flores, mi vida, gracias por estar en los comentarios y siempre preocuparte por mí. Tenemos a Arturo Espinosa, que también, recuerdenlo en un ratito, se va a radiola.com.mx con divos y divas del cine mexicano. Bueno, hace rato hablé por teléfono con él y me comentó que estaba estudiando su parte. Yo sé que Marco Antonio Brito también está muy puesto y recabando toda la información que va a compartir. No se la pierdan definitivamente. Clara Maca, andas por aquí. Qué gusto. Mujer, te mando un beso. Y bueno, pues hablemos de lo que se publicó en la semana en elcirculeolido.com. Empezamos el lunes con pop, con cámara de eco. Esto fue el día lunes, 14 de junio. Miguel Ángel Brito nos habló de una época de transición del rock, en el cual el pop se nutrió con la presencia de dos personas, de dos artistas. El cantante de country, Samford Clark, estadounidense, y Johnny Lennon, un actor inglés. De ellos, Miguel nos habló, nos escribió este cambio y además nos presentó dos videos de dos canciones. Still is the night, you remember me. En lo personal, aprecio mucho las publicaciones de Miguel. Siempre explica de una manera muy clara, muy directa, todos los temas que él trata. Yo se los recomiendo mucho. Es muy fácil entrar al círculo de los videos y buscar lo escrito por únicamente un autor. Una vez que estén en el portal, hagan clic en la sección nosotros y ahí van a ver cada uno de los autores delcirculeolido.com y abajo de la foto de cada uno está la semblanza y también publicaciones. Clic en publicaciones para que vean lo que cada autor ha presentado a su consideración desde hace ya cuatro años. Vamos a cumplir cinco años, vamos a hacer un fiestonón. Se los prometo, no estén aquí mis socios Arturo y Marco, pero algo vamos a hacer. Primero Dios ya no va a haber pandemia y entonces vamos a poder festejar a lo grande con ustedes en algún foro muy lindo de la Ciudad de México. Así va a ser. Y bueno, pues el día siguiente, el martes 15, Luis Carlos Pichardo nos presentó una gran columna. Cuatro mujeres en la música desde los videos. Luis Carlos Pichardo se ha definido desde el primer momento en que llegó con nosotros en presentar grandes temas. Muchos de ellos relacionados con Davidos, sí, pero su principal tema es la industria del cine, que es donde él abora y donde ha destacado y ha tenido grandes éxitos. Yo se los recomiendo mucho. En esta ocasión, el martes, él nos habló de cuatro mujeres, no las esposas, no las novias, probablemente la amante alguna que otra, que fueron Maureen Cliff, Eleanor Braun, Mita Davis y Melanie Coe. Dos canciones asociadas a cada una de ellas, dos escritas por John, dos escritas por Paul de Maureen Cliff, que fue esta periodista del periódico Ignaud Standard, que publicó cuatro columnas relacionadas a cómo viven, cómo vivían The Beatles en los 60, cada una dedicada a un Beatle, cómo vive Paul, cómo vive George, cómo vive Ringo, y no pasó nada cuando tocó el turno de publicarla de cómo vive John. Bueno, una de sus declaraciones fue sacada de contexto cuando llegó a los Estados Unidos, y bueno, pues, hermano, hay un gran, gran problema entre, en la industria de la música de ese momento, porque la gente empezó a rechazar todos los productos. Le busquen en elcirculo de video.com, hemos hablado, tenemos varias columnas al respecto. Y bueno, Maureen Cliff, además de ser esta periodista responsable, John le dedicó la canción William Wood, This Bird Has Flown, claro, porque un día se le fue, se le fue, tenían una relación, John, por supuesto, casado con Cynthia, pues ella se fue, This Bird Has Flown. Enseguida, Eleanor Brown, su nombre ayudó a ser parte de la canción, Eleanor Rigby de Paul, esta, una actriz nacida en Inglaterra. También nos habló Luis Carlos de Nita Davis, una mujer, una policía, mujer policía de tránsito, que huyó, cuya responsabilidad era revisar los parquímetros de las calles de Londres, y bueno, pues ella fue la que puso ahí una multa en el parabrisas de Paul. Paul pudo salir a intercambiar unas palabras con ellas, con ellas, lo cual le dio la inspiración. Para componer la canción, la limita, decidió no usar el nombre Mita para evitarse alguna demanda, lo cambió a Guida, que combina perfectamente bien, y bueno, pues es un gran clásico. Finalmente, Melanie Coe, que una chica de Londres, con todas las comodidades, que un día, de repente, a pesar de tenerlo todo, decidió abandonar la casa de sus padres. Esta noticia salió en un periódico, y bueno, pues Paul la reflejó en la inmortable She's Living Home, en donde sus padres lamentan y se preguntan por qué se habría ido si yo le di todo. Para el día miércoles, Marco Antonio, un grito público, y de repente la vida cambió. Y yo lo leí, lo releí, y lo volví a leer. Este hombre, señores y señoras, tiene la boca llena de razón. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo las generaciones que hemos estado juntas desde finales del siglo XX, y todo este principio del siglo XXI nos cambió en la vida muy rápidamente? Y si tú te pones a pensar, las generaciones previas de los 40, 30, 20, del siglo XIX, pues todo era igual, todo era relativamente similar, los mismos valores, los padres y los hijos llevaban vidas muy parecidas, se vestían hasta igual. No había gran cambio generacional. Y de repente en los 60, llegan los jóvenes nacidos en los 40, o poquito después, y empiezan con este asunto de los hippies, la psicodelia, las drogas, el amor libre, y todo lo que ha venido trayendo cambios. Y ahora en este momento, con la generación de millennials, pues los que ya tenemos, los que estuvimos en los 60, 70, 80, pues nos estamos enfrentando a un cambio generacional en donde todo es molesto, en donde quieren desaparecer, pues, títulos de canciones o obras que les molesta, porque de acuerdo a estos millennials incitan a la violencia, al abuso, y todas esas cosas. Y bueno, pues tenemos ejemplos para morir en las noticias, el más reciente, si me lo recuerdo, Los Ángeles Azules, una canción llamada 17 años, gran escándalo de los millennials en Twitter, principalmente diciendo, no, es que esto promueve, y hace que el abuso a menores de edad se vea normal. Ya hubo una respuesta por parte del grupo, parece que esto terminó, pero sí, todo les molesta. Canciones que hubieran sido muy comunes en algún momento, ellos manejan que son pretexto para que las personas justifiquen abusos sexuales, o abusos contra menores, o para que sean misóginos, y la realidad es, no hay nada más molesto que etiqueten a toda la población como aquella con una inteligencia mínima, que por una canción llamada, por ejemplo, Wives and Lovers, de Jack Jones, de 1963, todo el mundo va a tener amantes. No es posible que la generación actual etiquete a todo el mundo y decir, es que si hay esto la gente va a abusar, o va a violar, o va a discriminar mujeres, denos un poquito de duda en relación a nuestra inteligencia, denos la razón en nuestro argumento de sabemos lo que es una canción, y puede que no estemos de acuerdo con el tema, de ahí aplicarlas a nuestras vidas, y nosotros abusar, o nosotros discriminar, pues hay una gran inteligencia por medio que ustedes no están demostrando. Otros de los ejemplos de esta columna de Marco, y de repente la vida cambió, fue la canción For the Love of Him, de Bobby Martin, de 1970, y You Don't Owe Me, de Leslie Gore, del año de 1963. Sí, qué difícil ha sido, y qué afortunados, porque fue muy aburrido antes. Generaciones fueron y regresaron en los siglos 20, 19, 18, 17, y todo era aburrido. Vale, que enfrentarnos con cambios en la tecnología, en lo que piensan los jóvenes, nos ha hecho ser mejores, estudiar más, y encontrar argumentos con los cuales, no solo refutar lo que es incorrecto, sino seguir adelante. El día jueves, 17 de junio, Arturo Espinosa, mi socio, perdón, publicó un largo tiempo, Miguel Ríos y el sentimiento rockero, en la tercera edad. Y bueno, pues nos habló que a sus 77 años, y después de haber tenido un gran éxito, Miguel Ríos, en este siglo, publicó primero dos discos y de repente anunció su retiro en el año 2010, del cual también se desprendió un álbum llamado Bye Bye Ríos. Y cuando menos lo esperábamos, acabamos de recibir la publicación de un nuevo álbum de él, titulado Un Largo Tiempo, con obras acústicas, reflexivas e intimistas, que Arturo Espinosa ha estado desarrollando, ha estado haciendo una semblanza de ellas en su columna, no se la pierdan. Finalmente, este viernes antier, Arturo mismo publicó, por no cambio, un año más entre nosotros, en donde narra, pues, La Niñez de Paul, La Adolescencia, cómo fue su ingreso a The Beatles, y después del rompimiento de la banda, todo lo que hizo con Wings, y bueno, sus trabajos de años posteriores, los 80, los 90, los 00, y bueno, pues ahora los 10 y más, en donde McCartney 3 es el último álbum que hemos podido disfrutar de él, y así como varios otros dentro de este siglo, todos ellos muy recomendables, Keyers and Creation, yo se los recomiendo altamente, Paul McCartney en el más alto nivel. Y bueno, pues con esto cierro todo lo que fue publicado en la semana, y también les quiero decir, tal como lo dije en un principio de esta emisión, vienen cambios, ya tenemos planes, no solo para nosotros tres, sino para todos los autores y locutores de SBC, vienen grandes cambios, se está terminando la pandemia. Terminemos con este gran desafío que significó poder seguir con ustedes a lo largo de casi un año de encierro y de cuidados, y caminemos al siguiente paso. No lo olviden, por favor, 8 de la noche, en 20, no es cierto, en 41 minutos, empieza en radiola.com.mx, mis socios, Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito, hablando de divos y divas del cine mexicano. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, siempre es bueno, los extraño, no pudimos tener el círculo de vidrio del viernes, el martes no pude estar con Roberto Carlos, en Notivid, estuvo gentilmente Marco Antonio Brito, aquí vamos más seguido, la verdad es que disfruto mucho esta interacción con ustedes. Ya me voy, ya sabían dónde encontrarme, arroba Tere en Twitter, Tere Chacón en Facebook, y por supuesto en el círculo de vidrio.com allá hay un formato de contacto, búsquenme, denos sus sugerencias para nuevos artículos y columnas en el círculo de vidrio.com, dénse una vuelta a sbs.online, en donde podrán ver nuestros programas, nuestras semblanzas, nuestros talleres, hay que echarnos un zoom en privado, hay que apuntarnos, pongan un tema, quieren hablar de Paul y Wings, eso sería buena idea, estaba precisamente viendo la felicitación que Denny Lane le dejó aquí en Facebook a ser Paul McCartney por su cumpleaños, hay tanto que decir de la relación amor-odio entre Paul y Denny Lane, búsquenos, podemos hacer un zoom privado y la verdad es que nos la vamos a pasar muy, pero muy bien, ya me voy, pueden ser buen inicio de semana, nos vemos por aquí, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!